Amigos glotoneros, bienvenidos a una videoreceta más, aquí en La Glotonería, un chupecín, ¿por qué no? Y ya que está muy de moda aquí en México el tequila cristalino, que no necesariamente es tequila blanco, sino que es tequila ya sea reposado o añejo, pero el color es blanco, entonces le vamos a hacer un coctel con dobel, diamante, un gran gran tequila, se los recomiendo y lleva tónica, 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 entonces vamos a darle un giro ahí con lo dulce de la tónica y va a quedar muy bien, entonces lo que necesitamos es, primero obviamente un vaso con hielos, yo estoy utilizando cuatro aceitunas y el jugo de la aceituna, más o menos esto es al tanteo, pero es poquito, le van a poner un romero y dos onzas de tequila cristalino. Ah, híjole, miren ingenio, ya se la acabó exactito, excelente, muy bien, entonces ya nada más para llenarlo con agua tónica, y a mí me gusta ponerle un poquitito de agua mineral, ahí está buenísimo, y recomiendo utilizar angostura, ahí está bueno, y nada más lo agitamos un poquito, y fíjense que viendo el color, sí me atrevería a ponerle el resto del jugo de las aceitunas. Entonces vean lo que pasa visualmente, tienes tus aceitunas y tienes el romero que poco a poco va a ir despidiendo pues esos saborcitos frescos, obviamente es romero orgánico y fresco, no, no es el seco, el seco en esta vez no lo podríamos utilizar. Amigos lotoneros, saludcita, vamos a ver qué tal este tequila tónica. Qué delicia, qué delicia jóvenes, cualquier duda ahí con el ingeniero, estamos en Facebook, estamos en ICQ, estamos en Instagram, hasta luego.